Muy buenos días, colegas del anime comentado, soy Jiru y bienvenidos a la séptima temporada de Boku no Hero. Seguramente muchos os estéis preguntando dónde estaba este vídeo, pero lo dicho, me pasé todo mayo en Japón y dejé un poquito de lado todo el tema de visionado de Animus, así que se me fueron acumulando capítulos y capítulos hasta llegar a un punto que tenía seis capítulos de esta séptima temporada de Boku no Hero pendientes y me los vi todos del tirón para hacer este vídeo y para saber también si iba a hacer reviews cada dos semanas de esta séptima temporada de Boku no Hero, ya que la sexta temporada, pues sí, me gustó mucho la parte del de Kuseinen, pero por lo demás también me dejó un poquito frío, venimos de la quinta también, que bueno, iba... No sé, digamos que en los últimos años llevo un poquito desencantado con la serie y no sabía si continuar con estas reviews, con el curro que cuestan hacer cada dos semanas estos vídeos, para un anime que tampoco es que me estuviera enamorando. Así que dije, hey, me veo los seis primeros episodios del tirón y a partir de ahí decidimos. Y he de decir que me han gustado bastante, la verdad. Me ha gustado bastante el arranque de esta séptima temporada y creo que vienen con mucho potencial, así que bueno, en un primer momento vamos a ello. De esa manera voy a aprovechar este vídeo para haceros un resumen de mis impresiones de estos seis primeros episodios, no en tanto detalle y no comentando cada escena, sino elementos importantes que se han visto en estos primeros episodios para que este vídeo no sea larguísimo. Y a partir de ahí, cada dos semanas, habiendo visto dos episodios nuevos de la serie, decidiré si merece la pena hacerle un vídeo o no, o dejarlo para la semana siguiente, comentar tres episodios del tirón o comentar cuatro episodios del tirón o algo así, pero vamos, por mí y también un poco por vosotros, porque tampoco le veo sentido hacer un vídeo cuando no tengo realmente nada que comentar o la mayoría de cosas que he visto, pues no me han gustado. Pero bueno, en un primer momento estoy dentrísimo dentro de Opening y le vamos a comentar esos seis primeros episodios que han venido cargaditos. Antes de empezar con los episodios en sí, si alguien se pregunta mi opinión respecto al Opening es que a mí personalmente me ha gustado mucho, la canción de Teka me parece un auténtico temón, sí que es verdad que quizá no pega tanto con el aire de la serie, porque siempre es un aire un poco más misterioso y retorcido que no pega con ese Opening en el cual se están como pegando de un lado a otro y wow, qué wey que somos y con los poderes y demás, pero oye, en cuanto a tema por separado me parece una auténtica barbaridad y las visuals están bien, no son tremendamente espectaculares ni originales, pero bueno, lo que te puedes esperar de un Opening de un Soren de peleitas, ¿no? Hablando ahora sí que sí de los episodios en sí de esta séptima temporada, empezamos con dos primeros episodios que vienen con todo. Básicamente porque entra en juego Star and Stripe, Kathleen, la heroína número uno de Estados Unidos, que viene evidentemente con todo su uniforme y para demostrarnos por qué es la número uno. Y de hecho no tarda mucho en demostrarlo si ya desde el primer episodio de esta séptima temporada, cosa que ha agradecido muy fuertemente, se topa de frente con Shigaraki y empieza una batalla que incluso acaba con la vida de la misma. ¿20.000 golpes en el pecho, 20.000 veces atravesado Gran Torino y es incapaz de morir en esta serie y llega Kathleen y de un momento a otro se la borran del mapa? Ojo, nada mal, Boku no Hero. Bastante interesante ver cómo matan a este personaje sin ningún miramiento y también bastante útil para la serie porque sí que es verdad que nada más se presenta a la misma y nada más se presenta a su don, bueno, para mí implicaba más problemas para la serie de lo que realmente estaba dispuesto a asumir y yo creo que Horikoshi era consciente a la perfección. Porque vaya, esta señora se planta ahí frente a Shigaraki y nos planta a su don que es capaz de implantar dos condiciones a la vez de algo que sea capaz de tocar completamente random, uno que tenga que ver con ella y otro que tenga que ver con su alrededor, hasta el punto de que lo primero que vemos de la misma, el primer ataque es que como está rozando la atmósfera es capaz de eliminarla a 100 metros a la redonda y hacer que Shigaraki se ponga un poquito ahí sobre las cuerdas. Ya no solo eso, sino que más adelante también hacer que esa misma atmósfera tome su forma 5 veces más grande, que sea capaz de utilizarla y de solidificarla y coger un rayo alrededor, bueno, en fin. Muy guapo visualmente, o sea, quiero decir, me parece que son unos capítulos impactantes visualmente y una batalla que realmente pues ha dado mucho, mucho de comentar y mucho que disfrutar, la he disfrutado mucho. Pero que ya durante los primeros momentos en el chat de Twitch, que la estaba viendo en directo, era objetivo de muchas preguntas, de muchas dudas y de pues mucha discusión acerca de la coherencia y de los límites que tenía este poder. Porque claro, es un poder en el cual los límites están como muy, muy difusos. Lo que está dispuesto a tocar, es capaz de aplicarle cualquier condición posible. Honestamente creo que era un problema muy grande para la serie y que el propio Horikoshi ha sabido como quitarse de en medio, no sin antes darnos un momento increíblemente bonito e increíblemente impactante para la serie, lo cual ha hecho que desde un primer momento la séptima temporada me esté entrando la verdad como polla al... Eso va a estar complicado dejarlo en YouTube. Y además con la resolución y el final que ha tenido, estará en Stray, porque lejos de simplemente quedarse en nada, de que Shigaraki encuentre el momento para despedazarla o para robar su don, el hecho de que antes de morir ponga una condición sobre sí misma para que el don sea incapaz de convivir con los demás y haga que esto nerfea a un nivel espectacular al poder que tenía Shigaraki hasta el momento, pues a mí me ha parecido simple y espectacularmente maravilloso. En un primer momento era en plan, ¿por qué se está sacrificando por su equipo de bros? O sea, ¿qué sentido tiene esto? ¿Va a causar un problema más grande a toda la humanidad? Esto de ser heroína no tiene ningún sentido, pero realmente sí que lo tenía y realmente sí que ha servido para la trama y ha sido un personaje que sí que es verdad que su participación en la serie ha sido muy breve, de capítulo y medio, no ha llegado ni siquiera a los dos episodios porque ha muerto ahí, pero sí que es verdad que ha tenido la utilidad de haber nerfeado un poco algunos de los dones que tenía Shigaraki e incluso entraba en conflicto con el propio All for One. Y todo eso sin olvidar que el gatillo, la mecha que ha encendido todo esto, ha sido la muerte, ha sido el sacrificio por parte de esta heroína con esos pelos espectaculares, mirando el sol, agradeciendo al Might y con todos sus cachitos cayendo al mar. O sea, me ha parecido absolutamente espectacular el inicio de esta séptima temporada. Y además el autor, Horikoshi, ha sido lo suficientemente inteligente para quitar este don de la serie, para quitar este don de la ecuación, porque aparte de estar increíblemente rotísimo, creo que habría sido un problema muy muy grande para la coherencia de la propia serie. Así que bueno, aunque la manera que tienen de quitárselo de en medio es que como que resuena con tantos dones y pelea con tantos, acaba desapareciendo antes o después, que bueno, puedes creértelo más o menos, pero simplemente, pues bueno, es como se lo ha quedado quitar de en medio. Lo importante y lo más inteligente es que se lo ha quitado de en medio, así que bastante bien. Dicho esto, Shigaraki, All for One, también por cierto me gusta un poco el cómo juegan con esa percepción, de que Tomura no sabe si es el propio Shigaraki, si es el propio All for One llegados a este punto, si es un poco, pues, el nombre de niño que tenía, que ahora mismo lo recuerdo. Y cómo eso hacía que el poder de Cassian no sirviera en él, o sea, eso quiero decir. Ese concepto me ha gustado bastante, pero bueno, el caso es que como está un poquito malherido, hacen que reculen y empiezan unos dos episodios, un tercer, cuarto capítulo, quinto capítulo, en el cual hay un poquito más de impas, hay un poquito más de a ver qué vamos a hacer, a ver cómo nos organizamos, ver cómo el lagarto de la Liga de los Villanos está tomado un poquito más de protagonismo y de cara visible y demás. Y en un primer momento, no os voy a mentir, esto me preocupaba un poco porque veía un inicio de una séptima temporada después de un colofón de muchísimos capítulos explicando un poquito la situación, explicando qué van a hacer los unos con los otros, cómo consiguen información y bla, bla, bla. Un poquito lo que se ve en ese tercer, cuarto capítulo, pero que se fuera alargando y que realmente la batalla, realmente el choque que realmente estábamos esperando no llegara hasta mitad o incluso una tercera, cuarta parte de la temporada. Pero afortunadamente tampoco ha sido así y a finales del quinto episodio y el sexto ya se están metiendo de puñetazos a un nivel espectacular y tenemos una cantidad de frentes abiertos, una cantidad de batallas por delante que de verdad me hacen tener mucho hype al respecto ahora mismo con Boku no Giro. Pero una serie que como os acabo de comentar, pues está un poco ahí, ahí, ¿no? Que nos acababa un poco de convencer. Pero vaya, antes de llegar a esa parte comentemos ese tercer, cuarto episodio en el cual la serie pues implanta un elemento que me parece interesante. Lo que pasa es que lo hace sobre un personaje que honestamente no me importa una mierda y lo siento, es un problema que tengo ahí por mucha coherencia que tenga, por mucho que hayamos visto en el resto de temporadas y hay hilos en Twitter acerca de algunos momentos en los cuales este personaje pues ha desaparecido o había dicho esto, se había apartado de la acción, no había hecho tal o cual. No digo que no sea coherente el tema de que sea un traidor porque todas las piezas se encajan y se ve que es algo que Horikoshi pues ya tenía pensado desde hace mucho mucho tiempo. Incluso el propio comportamiento de su poder, ¿no? El que utilice este láser pero haga que le duela la tripa, haga que su cuerpo lo rechaza. Es como que recuerda mucho a cómo rechaza el cuerpo de Deku, ¿no? El tema del One for All y tal. Porque sí, era un don dado por el propio All for One. Ya me jodería, también te digo, darle ese puto don. No sé qué me parece más mal mago de All for One. Si todo el tema de qué está haciendo en contra de la humanidad y acabando con miles de vidas o de todos los dones que tiene al pobre chaval darle esa mierda. Pero bueno, el caso es que tiene toda la lógica del mundo y me parece muy interesante el tema de que haya un infiltrado, por decirlo de alguna manera, un topo dentro de las filas. Ya no solo de la academia sino de los propios chavales, del propio elenco que se conocen, que van juntos a clase, que quieren crecer, que están luchando contra el mar y demás. Es una idea que me parece muy muy guay por parte de la serie. Pero como he comentado antes, mi mayor y principal problema es que sea Oyama. Es que sea de este pibe que honestamente me importa una mierda. Que honestamente al haberlo descubierto, si Deku se hubiera enfadado por lo que sea y le hubiera reventado la cabeza, en plan le hubiera decapitado del puñetazo que le mete porque sus chivatazos y tal la han puesto en peligro o han acabado con la vida de algunos de sus compañeros pues me hubiera dado igual, honestamente, me hubiera dado igual. Si hubiera sido cualquier otro personaje de la clase 1A o incluso de la 1B, por ejemplo, que el Shinso se llamaba, no sé. El pibe este que tiene el pelo morado y que controla las mentes y demás pues habría tenido sentido también además por su don, creo que es increíblemente útil para el tema de All for One. O incluso el pibe que sale de los últimos capítulos que es capaz de copiar los dones también creo que habría sido una parte fundamentalísima. O cualquier otro de la clase 1A, ya ni siquiera porque tuviera un don increíblemente útil para All for One y para el tema de manipular y un poco y demás pero que hubiera tenido un contacto más directo o más personal o más fuerte con el resto de personajes o incluso con el espectador, ¿no? El que hubiera sido la piba de la rana, por ejemplo. Que no hubiera tenido tanto sentido, pero imagínate que hubiera sido la piba rana que ha luchado codo a codo con nosotros durante tanto tiempo que de repente, pum, te metes a ser espectacular. De repente la estás viendo y es en plan la persona que conocíamos, el personaje que conocíamos ya no es idéntico y está llorando, está desquebrajándose delante de ti. Que es un poco lo que se ve con Aoyama, pero es que con Aoyama tú conecto de la misma manera, es que me da igual este personaje y me da un poco de rabia porque la idea me parece muy guay pero simplemente el personaje por el cual se ha regido esta tragedia, pues... Pero bueno, esto ya es tema mío, tema de gustos personales, no sé si a vosotros os pasará lo mismo, pero en tema de coherencia o en tema de cuándo viene escrito este texto, pues tiene sentido, ¿no? Y de hecho, pues es un elemento, pues, que repito que está muy guay y me parece muy guay que se haya incluido en la serie y se haya incluido en esta séptima temporada porque además también eso es un poquito el gancho. Tender esa trampa a All4One y que la batalla parece final definitiva en la cual se van a enfrentar todos contra todos, pues, dé lugar. Además, todo el setup, cómo consigue entender esa trampa para que All4One no se dé cuenta de las mentiras, ¿no? Acerca de la voz, por el tema del poder del chico este del pelo morado. Y cómo el pibe que copia los dones es capaz de masterizar un poco el tema de los portales de Kukori o algo así se llama, no recuerdo. Incluso no solo eso, sino que orquestar el separarlos a todos. Y no solo eso, sino darnos las batallas individuales que estamos esperando y que nos van a dar la chicha lo que supongo que queda de la séptima temporada. Porque también vemos cómo Shigaraki es transportado a una isla que está hecha única y exclusivamente para contrarrestar su poder. También vemos cómo el pibe que copia los dones está al lado de Aizawa para borrar el don de Shigaraki. También vemos ese cara a cara de Todoroki contra Dabi que están ahí el uno frente al otro y es como... se viene, se viene, se viene. Un Endeavor y Hawks con el propio All4One. Y un Deku que debería haber estado en el escenario de Shigaraki pero que Toga ha hecho como... ¡Eh, tú vente para acá! Así que, oye, ni tan mal. Todos estos top frentes abiertos parece que se van a reventar la cabeza inminentemente. Y una séptima temporada, que lo he dicho, empieza muy fuerte. Con dos primeros episodios con la muerte de Catelyn que me han parecido increíbles. Con el concepto del traidor dentro de las filas de los propios chavales de la 1A que me parece muy guay también. Aunque el personaje no haya sido un poco el más indicado. Y con este inicio de batalla ya inminente. En este inicio de guerra. Así que a ver lo que se depara esta séptima temporada de Boku no Hero. Pero, oye, vengo mucho más contento de lo que viene. No sé qué os está pareciendo a vosotros. Dejadme en los comentarios qué tal este inicio de la séptima temporada. Tanto para los que hayáis leído el manga como para los que no. Sí que es verdad que ojeando el manga el dibujo y el paneling que tiene Horikoshi de verdad es de otro puto mundo. Quiero decir, no se puede igualar la calidad que tiene el manga porque de verdad es una cosa espectacular. Pero quiero confiar en Bones en esta séptima temporada con estas batallas tan importantes. Quiero confiar en que va a volver alguno de los momentos como los de la cuarta temporada con Overhaul. Algunos de esos momentos decisivos que antes brillaban con toda la luz y que en la sexta temporada, por ejemplo, no brillaron con tanta fuerza. Pero, hey, I want to believe. Así que nada más, chicos. Estas han sido mis primeras impresiones de la séptima temporada de Boku no Hero Academia. Lo dicho, dejadme vosotros en los comentarios qué os ha parecido. Y nos vemos dentro de dos semanas si la salsa está hirviendo y si está todo ahí como muy muy candente y tengo muchas cosas que comentar. Ya un poquito más adelante, pero estaré atento a esta séptima temporada de Boku no Hero. Nada más, muchísimas gracias a todos, como siempre, por estar ahí, al otro lado de la pantalla. Por si no lo sabéis, el tercer tomo de My Hero, de mi editorial, kibookediciones.com, ya está disponible. Una historia absolutamente preciosa entre un padre soltero y una hija y que me encantaría, si no lo habéis hecho ya, que le deis una oportunidad. De hecho, en la descripción os dejo un link donde podéis leer el primer capítulo de forma completamente gratuita. Nada más, ahora sí que sí, muchísimas gracias a todos por estar ahí, a otro lado de la pantalla y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!